¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo muy especial, a un vídeo muy importante porque hoy vamos a ver el futuro cambio que se viene para Orich en este caso, para el juego normal, para R6 digo para el juego normal porque esto al final no se ha acabado metiendo para el juego, para toda la plataforma simplemente estaba en los technical server, en los servidores de prueba de Ubisoft y como digo, no se ha acabado metiendo pero lo más seguro es que en un futuro tengamos esto, en un futuro tengamos este pequeño buff, rework a Orich que sinceramente a mi me encantaría, la verdad sería como meterle un plus de, yo que sé, de inseguridad a los atacantes en varias zonas y bueno, ahora lo vais a ver vosotros, dejadme abajo en los comentarios que os parece, que opináis, si lo veíais en el juego o no que se han hecho bien en no meterlo al juego normal o dejarlo en los technical server, como digo esto en los technical server se puede hacer, pero en el juego normal no, así que lo he dicho, no me entretengo más vídeo original abajo en la descripción, quería grabar este vídeo, pues en una partida rápida, normal y corriente de una que hace el teclavarista, pero lo han parcheado, no se puede, así que pues bueno, le metemos reacción a Jagger que como digo, tenéis el vídeo original abajo en la descripción, ya sabéis que un like y una suscripción se agradece sorteo activo en la descripción para todo el mundo, que esté suscrito a mi canal y ya sabéis que bueno, me apoyáis un montón y yo que sé, tío, me motiváis a subir más vídeos de 06 cada día, así que nada, no me entretengo y ahora sí que sí, va para allá, le he hecho en este caso el cambio, que locura, tío que locura, tío puede, wow puede saltar, amigos y amigas puede utilizar la habilidad Orich para las trampillas que tiene al exterior vale, en este caso en el mapa de Café de Estudio, es que Clubhouse, no sé, sería una locura que esto lo metiese al juego normal, y aparte Orich es un operador que a mi me encanta utilizarlo porque, yo sé, me divierto mucho jugando con él y demás y yo que sé, meterle esto sería como meterle un plus, tío de, wow, ¿sabes? de locura, tío que maldita pasada, tío que maldita pasada, tío me parece una locura, tío wow pero bueno, lo hice que os ha parecido, chavales toma, mi colega yo a usted le he pegado, toma a saber la IQ mapa de café, toma, venga esto nos ha pasado a todo el mundo, la verdad ok vale toma venga wow eso tiene que tocar la polla, en verdad si eres el mozi tipo le disparas, se dispara los balas y te matas, ¿sabes? mira, mira el agujerito toma, venga, chantá a dos tíos, venga para que vuelvas, amigo a saber este papo oh un cuchillazo y una bala what the fuck toma está dentro de punta what the fuck hostia toma este, que se queda quieto y no lo ve nadie, ¿no? wow toma, otro venga, toma otro venga, toma otro toma venga wow impresionante toma jajaja what the fuck hostia joder ah, que ha muerto que ha muerto por dos este, tú toma, hostia buena no el pavo se quería ir todo el puto cerdo, ¿eh? ay, y encima madre mía vaya pavo, tío vaya pavo, tío toma venga, chantá jajaja no por chulo toma por chulo pero por lo menos está matado jajaja what oh qué pena, tú qué pena, tú hostia ah, bueno que la que la mata con la cámara vale, vale, vale entiendo entiendo, entiendo toma oh jajaja estamos las que en el pavo no me jodas ah, que estamos arriba no puede ser wow este, ¿qué hace? me ha chantado I got him I got him, my friend jajaja todo jajaja 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 por lo menos lo ha matado compadre por lo menos lo ha matado ¿pero qué hace? jajaja jajaja ¿se pone a dar piruetas con el G-Pro? en una competición me cago en la hostia ¿pero esto qué es? jajaja toma con la mano venga 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 jajaja esto ya con el antiguo con el nuevo Tachanga ya no se puede, eh me cago en la hostia vaya F madre mía tío toma jajaja 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 oto toma venga explicado vamos a ver venga y eso que quita uno de vida ahora, eh madre mía me dices antes que quitaba cinco pero es que ahora quita uno de vida es que literalmente el pavo estaba a uno de vida a noventa y estaba así a uno de vida ¿cómo la han dejado plantar? ¿cómo la han dejado plantar? ¿cómo la han dejado plantar? jajaja ¿pero qué hacen? jajaja 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 toma Loris tú buah eh es que ojalá que le metan el buff, eh chavales es que ojalá ojalá que le metan eso, tío jajaja 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 mapa de toro, eh jajaja llevo sin jugar en este mapa, chavales no os hacéis una idea, eh no os hacéis una idea, tú jajaja 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 lo maté con el pimpu, bro jajaja wow 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 impresionante, la verdad jajaja ok toma venga jajaja 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 explicao uy que hace oh oh bonito toma 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 la bicho azul, ¿no? oh oh bonito bueno no uno 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 de vida, eh oh 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 jajaja 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 bonito, eh ojo, eh ojo, eh se la hace o no se la hace o no se la hace o no, chavales uno para uno plantando el defuser, eh se la hace se la hace se la hace la leche, eh oh, oh oh vamos a ver la ultima ahora si que si, eh toma bueno toma otra, otra, otra otra, otra otra, otra otra toma jesush otra uuuh se aplaude, amigos la ultima ahora si que si uno otro otro cuarto, quinto cuarto, quinto uuuh sacadote, eh última, última ahora si que si que hace ese uuh deja uno injure, eh ha dejado uno injure, eh bueno bueno amigos y amigas se que eh tenes ganas de seguir viendo eh yo la verdad que estoy eh tengo que hacer muchas cosas, amigos una de ellas tirarme a la cama no he dormido casi like suscripción sorteo abajo en la descripción chavales os amo y nos vemos en el próximo vídeo guapos me ha gustado este vídeo, eh de todas formas me ha gustado, eh tipo buenas jugadas buenos tiritos hemos visto al nuevo orich me ha gustado, eh buena, eh gg la verdad